Me hallaba solo en el camino sin saber a donde ir Perdido y sin ayuda pa' seguir Tu voz escuché cuando perdido estaba yo Tu luz la que el camino me mostró La claridad que en tu sombra yo encontré La libertad que en tu abrazo probé Fue tu paz que me envolvió y la confusión dentro de mí se llevó Se llevó Y es tu amor que me hizo libre, vivo para adorarte Tu presencia en mi vive y yo por siempre quiero amarte Tu amor fluyó en mí y por ti yo quiero más Quiero más Y es tu amor que me hizo libre, vivo para adorarte Tu presencia en mi vive y yo por siempre quiero amarte Tu amor fluyó en mí y por ti yo quiero más Quiero más Me hallaba solo en el camino sin saber a donde ir Perdido y sin ayuda pa' seguir Tu voz escuché cuando perdido estaba yo Tu luz la que el camino me mostró La claridad que en tu sombra yo encontré La libertad que en tu abrazo probé Y fue tu paz que me envolvió y la confusión dentro de mí se llevó Se llevó Y es tu amor que me hizo libre, vivo para adorarte Tu presencia en mi vive y yo por siempre quiero amarte Tu amor fluyó en mí y por ti yo quiero más Quiero más Y es tu amor que me hizo libre, vivo para adorarte Tu presencia en mi vive y yo por siempre quiero amarte Tu amor fluyó en mí y por ti yo quiero más Quiero más Tu amor borró todo mi dolor Y sé que es en mi vida tus palabras son mi dirección Y mi camino son las huellas de tu corazón Y mi camino son las huellas de tu corazón Y yo por siempre cantar y dedicarte a que Es tu amor que me hizo libre Y tu presencia en mi vive Tu amor fluyó Yo quiero más Quiero más ¡Suscríbete al canal! Gracias.